El dinero ya no le alcanza a los padres de familias que deben preparar a sus hijos con uniformes, mochilas, cuadernos y útiles escolares para este año lectivo 2022. Los motivos son diversos, pero tres de ellos son la falta de empleo, la carestía de la vida y los altos precios en los uniformes y útiles escolares. Con costo uno gana para comer, pero hay madres que hacemos todo lo posible para que los niños vayan bien presentables y vayan bien con sus clases. Pero a veces nos comemos hasta las uñas para andar costizando y lo más bonito es que busquemos lo más barato. Madres de familias consultadas por este medio en diferentes partes del país afirmaron que no saben cómo hacer para comprar lo básico de lo que se necesita para que sus hijos puedan asistir al colegio este 24 de enero, fecha que inician las clases, porque ellas luchan diariamente para conseguir más recursos económicos, pero no pueden. Yo vendo agua, yo hago tajadita para vender, gaseosa, chiverilla. Todo está caro, madre, todo está caro, la falda, el uniforme, las camisas, las mochilas, todo está caro. Claro, se nos hace difícil a aquellas familias porque no tenemos reales y somos bajos recursos. Nos hace de viaje difícil porque no sabemos cómo vamos a sacar a nuestros hijos. Según los padres de familias, para este año 2022 los precios de los productos del colegio sufrieron un alza entre un 20 hasta un 100% en algunos productos en comparación con el año pasado. Cabe señalar que según cifras de las personas consultadas en uniformes, zapatos y mochilas superan un gasto de 1.500 Córdobas. Hemos tenido poca afluencia de padres de familia este año, no como las entradas a clases anteriores, en los años anteriores. Ya estaba, se veía pues el movimiento a la entrada a clases. Este año hemos tenido poca, pero sí nos ha dejado la gente de preguntar precios, cotizar precios. ¡Gracias!